Te sientes como gota que nadie más nota Tal vez todo está en ti Te sientes atrapado en ti mismo Te sientes congelado Desecho no te queda nada Si estás sobrecargado y pierdes el enfoque Y cansado estás de intentar No te pierdas en ello No te rindas aquí Necesitas que te digan Está bien o estar bien Está bien o estar bien Cuando tú deprimido estés Está bien o estar bien Cuando pierdas la ilusión Y estés más aislado Y piensas no lo lograré Sientes que no hay remedio Solo somos humanos Y no está en tu control Si estás sobrecargado Y pierdes el enfoque Y cansado estás de intentar No te pierdas en ello Ni te rindas aquí Necesitas que te digan Y digan Está bien o estar bien Está bien o estar bien Cuando tú deprimido estés Cuando tú deprimido estés Está bien o estar bien Si estás sobrecargado Si estás sobrecargado Y pierdes el enfoque Y cansado estás de intentar No te pierdas en ello Ni te rindas aquí Necesitas que te digan Está bien o estar bien Está bien o estar bien La 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 Cuando tú deprimido estés Cuando tú deprimido estés Está bien o estar bien La 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 Está bien o estar bien Está bien o estar bien Cuando tú deprimido estés Está bien o estar bien Está bien o estar bien